El gobernador de la provincia sigue en Chile participando de uno de los eventos mineros más importantes del año y del mundo. Tiene que ver con la explotación y exportación de cobre. Y hoy fue el momento de una reunión muy importante de primer nivel. Y que dicen, es el modelo que quiere importar Mendoza para el desarrollo del cobre en Malargue. Hablamos de la corporación del cobre, esta Codelco, que es una empresa 100% estatal de Chile. Que Chile, recordemos, tiene el 30% del mercado mundial del cobre. Claro, y es su principal activo a la hora de exportar. Lo que más exporta a Chile es cobre. Totalmente. Y Codelco, esta empresa, es un tercio de ese tercio. O sea, el 10% de lo que consume el mundo en cobre lo produce Codelco. Es importantísimo. Tiene 20.000 empleados o más. Produce entre 20 y 30.000 millones de dólares anuales para Chile. ¿20.000 empleados? Pablo, es como una... Es como una ciudad en sí misma. Es como una ciudad en sí misma. Sí, es el equivalente a un departamento quizá de los más chicos en Mendoza. Exactamente. Es el modelo. ¿Por qué? Porque es el productor de cobre de Chile más importante. Además, produce sus productos que tienen que ver con el cobre. Lo refina. Y además, produce una minería metalífera en ámbitos en donde convive también la agricultura. Con modelos sustentables y con mucho valor agregado. Y además, con un impacto social positivo, según dicen parte de los valores en donde se presenta la propia empresa. Por lo tanto, en este sentido, Cornejo estuvo con su titular en este evento minero. También estuvo la ministra de Energía y Minería de la provincia, Jimena La Torre. Gracias. 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 Gracias.